¡Hola amigos! Bueno, hoy vamos a probar qué tal, qué tal, a ver si funcionan o no los juegos que compré a muy bajo precio en la cacería pasada. Ahí en la pantalla justamente les voy a dejar los precios de cada lote y demás. Vamos a probar entonces primero los de Family, que fue un lindo lote noventero, todos cartuchos noventeros a muy bajo precio. Así que vamos a probar, a ver qué tal, qué tal, arrancamos con el Mario. Bueno, el Mario por lo menos arrancó, no sé si tendrá volumen o es la ficha mía que no tiene audio, pero bueno, ahí está. Ahí está entonces, funciona perfecto, dirigí entonces mis amigos este Mario. Bueno, a la primera, a la primera. Listo, probamos entonces ahora el del Shocker. Por Cube Soccer, este también me ha llamado la atención. Ahí está, es el Tecmo por Championship. Bueno, funcionó perfecto, dirigí yo. Eso es bueno chicos. Este es un juegazo, noventero, un cartucho espectacular. Bueno, vamos ahora con el del Fórmula 1 Sensation. A ver qué tal. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahí está el licenciado. Ya está, funcionando, funcionando. Qué bueno que esté este juego, mordidos. Qué bueno que esté este juego. Y bueno, con todas las licencias. Vino ahí a Shell, al fondo. Konami, del 93. Juegazo, ¿no? En los últimos tiempos ya del NES. Bueno. Joyita, joyita. Joyita que vino en este lote. Este va a quedar para mi colección, les digo. Está apartado. Los demás juegos los vamos a poner a la venta. ¿Sí? Los demás juegos van a estar a la venta. Ahí en Mercado Libre. Y bueno. Este parece que no. Este parece que no. A ver. El clásico sopladito. A ver si agarra. No. Recién pantalla gris, ahora pantalla negra. Este pareciera que no. Vamos a ver si lo puedo abrir. Está muy duro, chicos. Está muy duro. A ver. Por acá yo tengo una herramienta que es para abrir los cartuchos. A ver, a ver, a ver. Esta herramientita. En realidad es para abrir los celulares, pero bueno. A ver si lo podemos abrir. Al cartucho. Nunca ha sido abierto, miren. Tiene una pegatina ahí. En esta cámara. O en esta cámara también lo podemos ver. O en esta otra. No se ve en malas condiciones. Está un poquito sucio. Que ahora los voy a limpiar acá con. Una camusa. Pero no se ve en tan malas condiciones. Sí se ve como una pista que está muy gastadita, muy oxidada por ahí. A ver ahora. Bueno, no. No funcionó. Este vamos a luego hacerle algunas técnicas de revisión. Revisión. Pero se me hace que tiene una pista cortada. Se me hace que esa última pista, la última. A ver de acá si se enfoca bien. Está cortada. Me parece. Bueno, ya lo vamos a chequear. Ya falló uno, brothers. Igual no es tan bueno ese juego. A ver el gol. Sí, señores. El gol es perfecto, eh. Perfecto. Bueno, usted anduvo bien. Vamos con el Road Fighter. A ver qué tal. Bueno, también. También, también, también. Otro juegazo clásico, mis señores. Mis queridos amigos. Bueno, clasicazo. Y, por último, el Pinball. A ver, el Pinball también otro de los clásicos grandes. Ahí está. Bueno, genial, eh. Genial, genial, brothers. Ahí estamos. Saludito grande para mi amigo Paisa, eh. Que nos ha prestado una cámara. En la cual estamos haciendo hoy con dos cámaras diferentes. Sí, estamos haciendo un video con dos cámaras diferentes. Que está bueno utilizar así. Que si queda piola, capaz que lo comenzaremos a utilizar. Bueno, lamentablemente no funcionó este, chicos, eh. El de... Este de... Que se utiliza con la Zapper. Zapper. No sé cómo es el nombre en castellano. Porque acá está en chino, japonés. Happy, dice acá. Bueno, este no funcionó. Vamos a luego hacer algunas técnicas. A ver si lo podemos revivir. ¿Sí? Bueno, hacemos un corte. Y vamos ahora con la Wii. ¿Funcionará la consola Wii a tan solo mil pesos? Bueno, vamos. Bueno, amigos. Ya conectada la consola Wii. Está blanca. Competible con GameCube. Media destrozada. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si funciona. A ver, a ver, a ver. Vamos a ponerle pilas al control. Bueno, encendió, chicos, eh. Esto es importante que encendió. A ver, a ver, a ver. Presionamos el botón A. No, no funciona el mando. Bueno, hay algo que no funciona acá. Ajá. Bueno, están un poquito sulfatados los contactos por dentro. No sé si ustedes llegan a ver ahí, pero están sulfatados por dentro los contactos. Al parecer, guardaron esta consola por muchísimo tiempo con pilas dentro. Y eso es un error. Se hace un proceso químico que hay que desarmar y limpiar. ¿Sí? Un baño químico lo podemos hacer con algún alcohol isopropílico para quitarle todo eso feo. Vamos a probar. Vamos a ver qué suerte con el otro. Con este otro mando. Las pilas son recargables y están cargadas al toro. Bueno, este por lo menos me parece que entró. A ver. No. No, porque no enciende tampoco, chicos. Mira. No enciende la luz, nada. Sí. También, eh. Porque también está con óxido. A ver si pueden ver. Óxido no, es sulfato que se le hace. ¿Pueden llegar a ver ahí? Ahí se le puede observar. Me imagino por dentro. Así que... Seguramente con alguna limpieza podemos rescatar estos... Estos controles de la Wii. Pero para no quedarnos con las ganas. Por acá sé que tengo un control. A ver. Aquí está. Vamos a probar con un control de mi otra consola Wii que tengo. Por lo menos para ver un poquito qué onda. Y miren, marca que tiene un disco la consola, eh. El Wii Sport. A ver, miren. Bueno. Las pilas estaban cargadas, ven. Este se encendió. Ahí está. Está el Homebrew Channel. Eso quiere decir que... Que la consola está hackeada, brothers. Eso quiere decir que la consola está hackeada. Eso es bueno. ¿Sí? El Homebrew Channel. Ahí está. Ah, eso sí. Se me apagó el... El control, miren. Cuando entre dejó un Homebrew Channel. Eso pasa con el Wii Motion Plus. ¿Sí? Este Wii Motion Plus Inside. Con este control pasa esto, ¿no? Con las consolas hackeadas a veces. A veces, a veces. Así que reseteamos. Como les dije, tiene un disco. Vamos a ver. El Wii Sport tiene. El que viene con todas las Wii. Viene con un disco sorpresa, eh. Bueno, sí, medio sucio. Como pueden ver. Pero funciona. Funciona el Wii Sport. Por lo menos lo detecta ahí el lector. Bueno, sabemos que está hackeada. Tiene el Homebrew Channel instalado. Y lee discos. A ver, ¿qué onda? Ahí está cargando. Será un disco de Gamecube ahí acostado. Ahí está. El Wii Sport. Bueno, funciona. Es lo importante, chicos, eh. Funcionó, funcionó. A ver, ahí está. Bueno, muy económica la Wii, eh. Para mí que... Por lo que me decía el vendedor, de que no sabía si funcionaba. A lo mejor, bueno, ellos incendieron la consola. Y como no la podían controlar con su mando blanco. La decidieron vender, ¿no? Para mí que fue ese el motivo el que los alentó a venderla económicamente. Pero bueno, sabemos que este problema de los controles es fácil de arreglar, ¿no? Es fácil de arreglar. Bueno, voy a jugar un poquito acá al tenis. ¡Epa! ¡Qué bien, brother! Soy un profesional. Tendré que ir a inscribirme a Wimbledon cuando termine la cuarentena. ¡Uh! Se lo atraqué muy arriba. Malísimo. Bueno, chicos, hasta aquí nomás. Quería mostrar justamente el resultado de las cacerías. No siempre sale todo como uno lo prevé, eh. Esto, el tema de las cacerías, les quería explicar con este video que, bueno, es un azar, ¿no? Es arriesgarse como puedes ganar, como puedes perder cuando encontrás precios muy, muy baratos, ¿no? Todo es alegría y diversión. Algunas cosas te pueden fallar. Pero bueno, casi todo se soluciona. Mis amigos, les mando un saludote grande. Nos encontramos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!